Los que van a morir Qué indiferencia escuchamos de la boca de los otros Ha muerto alguien Hemos roto el vínculo Llueve, llueve sobre el lago Rosas en el cielo amarillo Nada nos importa Estos son nuestros miedos Nuestros besos nocturnos Quebrar los sueños y el cuello de los otros Y orar, orar profundamente